Los perjudicados en este esquema económico, político y social. El cambio climático está sucediendo aquí y ahora, y es uno de los problemas más desafiantes al cual nos enfrentamos. Las actividades humanas, especialmente ciertos procesos industriales, han tenido un impacto negativo, causando daños con graves consecuencias, y que están dejando huella en la historia. Y nos advierten sobre posibles riesgos futuros. Llevando de esta forma al planeta a un punto de no retorno. En mayo, disfruta de una serie de programas y documentales que resaltan la importancia de preservar el medio ambiente. Programación especial Cambio Climático y Sustentabilidad por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.